El vecino que viene aquí a diario durante ya varios años y he notado que en este parque del Pozo de la Nieve ha habido una bastante mejoría respecto al estado en el que es lastimoso en el que se encontraba sobre cuatro años que llevo aquí viviendo. Como pueden ver también ustedes, tanto a nivel de limpieza de paseos, que lo hacen a diario, se ha cortado ahí mismo la hierba, los parques infantiles están renovados totalmente y bueno, la limpieza del canal también ha sido bastante buena porque antes había olores, estaba lleno de roza y corre el agua todos los días. Se riega con agua reciclada, aunque han puesto también carteles indicándolo, y el trato sobre todo la jardinería y los 195 jardineros provisionales que contrató la comunidad de ayuntamientos, pues no está la labor que están haciendo.